Ya entonces colocamos cliente es igual, entre corchetes, colocamos, por ejemplo, entre comillas, Luis, ya está, Toma, viene otro, Carlos, Toma, Ricardo, María, y Alexander, ya está, cerramos con corchete. ¿Ven? Entonces, miren, esta variable llamada cliente almacena esta lista de datos. Si yo ahorita ejecuto el código, no va a salir nada. Ah, miren, vamos a ejecutarlo. Hagan ustedes también, por favor. ¿Ven? A ver, vamos a ejecutar room. A ver, vamos a ejecutar. Voy a guardarlo como lista uno, voy a guardarlo, ¿Van? Voy a guardarlo acá en escritorio. En Python. Lista uno. Ven, no sale nada, ¿Van? Vuelvo a ejecutar. Está un poco lento en la PC, algo le ha pasado. Recién sale ya. Está muy lento. Entonces, miren, lo que quiero que vean ustedes es que no sale nada, ¿No? Yo ejecuto. Y no sale nada, ¿Van? O sea, esto, esta lista no sale. Para que salga la lista, vamos a poner lo siguiente. Colocamos print. Entre paréntesis cliente. Al colocar, al imprimir la variable cliente, ya va a salir la lista, ¿Van? Ya va a salir la lista. Entonces, vamos a ejecutarlo. Acá. Nuevamente room. Acepto. Y ahí seguro ya va a salir la lista. Ahí está, mira. Sale la lista. ¿No? Eso es crear una lista. Voy a crear otra lista. Aquí mismo. Por ejemplo, categorías. Categorías es igual. Entre corchete. Coloco. Entre comillas. A. A. Entre comillas. B. Entre comillas. C. Y listo. Ya se creó la lista. Ahora quiero imprimir la lista. Quiero ver qué elementos tiene la lista. Coloco print. Print. Abrimos paréntesis. Categorías. Ahí está. Voy a ejecutar. Y van a ver que ya salen. Las dos listas. Este es otro, ¿Verdad? No, es el mismo. Es el mismo. O lo que es otro tema. Es otro tema. Estamos. Vamos a ver lo que es listas en Python. ¿No? Ah, ya. Ahí está. Ahí está, ¿No? Miren, ya salió acá la lista. Y la otra lista. Bien. Listo. Eso es crear lista. Podemos, este. Combinar datos. Por ejemplo, voy a colocar acá datos. Va a ser igual. Abro. Puedo colocar, por ejemplo, un. Vamos a colocar aquí. Masculino. Coma. Femenino. Coma cero. Coma uno. ¿No? O sea, se puede combinar datos de diferente tipo en una lista. Colocamos acá. Print. Dato. Para imprimir esa lista. A ver, vamos a ejecutar. Aceptamos. Y sale las tres listas. Ahí está. ABC. Masculino. Femenino. Cero. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo quiero acceder a un dato de la lista? ¿No? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a ampliarlo un poco más. Por ejemplo, voy a colocar acá. Print. Print. Y coloco cliente. Y entre corchetes. Entre corchete. Cero. Así. Esto es acceder a un dato de la lista. El cero es el primer elemento. En la lista, los elementos se cuentan del cero. Este es el cero. Este es el uno. Dos. Tres. Cuatro. Si yo coloco print cliente cero. ¿Qué va a salir? A ver. Va a salir Luis, va a salir Carlos, va a salir Ricardo, María o Alexander. Carlos, va a salir Carlos, va a salir Luis, Carlos, Ricardo, María o Alexander. Les hago recordar que las listas son cero, uno, dos, tres, cuatro. Acá en la siguiente lista es cero, uno, dos. En la otra lista, cero, uno, dos, tres. Si yo coloco print cliente, que es la lista cliente, y entre corchetes cero, ¿qué va a salir? Va a salir Luis. Andrés Luis. Va a salir Luis. Muy bien. Así es. Vamos a ver, pero con que sí es verdad. Voy a cerrar esto y voy a ejecutar. Vamos a esperar que ejecute. Está un poco lento. Voy a reiniciar de aquí mi PC. Nunca ha estado tan lento. Algo está molestando. Ahí está, miren. Salió Luis. Claro, ¿no? Sale los, todos los, este, los datos de la lista cliente, salen todos los datos de la lista categoría, todos los datos de la lista datos, y al último sale Luis, porque estoy imprimiendo al cliente que tiene el orden de la lista cero. Por eso sale Luis, ¿no? Podemos también anexar de esta manera, ¿no? Print y colocar, usted es el cliente, cerramos comillas, coma, y acá colocamos cliente, entre corchetes, cero. Bien, y ahí también va a salir usted, es el cliente Luis, ¿no? Vamos a ver, lo ejecutamos, lo aceptamos. Ahí está, mira, usted es el cliente Luis, ¿no? Si yo coloco print, y voy a colocar, usted es el cliente, dos puntos, cierro comillas, coma, y coloco la lista cliente, uno. ¿Quién es el cliente, uno, quién es el cliente, uno, de la lista cliente? Carlos. No, Luis. No, Luis. Luis o Carlos. Carlos. Carlos es, porque recuerda que las listas se cuentan desde cero. Cero, uno, siempre empiezan por cero. Luis es cero, Carlos es uno, Ricardo es dos, María es tres, y Alexander es cuatro. Mira. ¿Listo? O sea, algunos, pero faltan. ¿Qué nos pide? Ejecutamos. Y ahí sale, mira, Carlos. Entonces, esa es la forma de acceder a un elemento de la lista. A ver, vamos a colocar ahí, print. Categoría, vamos a colocar ahí, categoría, dos puntos, coma, y voy a colocar, ¿cómo se llama la lista que tiene las categorías? Categoría, ¿no? Categoría, ¿no? Categoría, sí, ya. Y entre corchetes, coloco el tres, por ejemplo. ¿Qué categoría va a salir en la consola o qué categoría se va a imprimir? A ver. C. María. María, yo sé. Estoy trabajando con la lista categoría. La C, profesor, la C. La C, ¿están seguros? La C. No va a salir ninguna, miren, ¿por qué? Porque no existe la categoría que tenga el orden tres. Miren, me va a salir un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las categorías está solo el cero, el uno y el dos. ¿No? Bueno, voy a guardar este ejemplo y voy a crear uno nuevo para seguir repasando esto de las listas hasta que lo entiendan bien. Voy a crear uno nuevo. Ahí está. Y voy a crear otra lista. Por ejemplo, la lista se va a llamar amigos. Va a ser igual entre corchete y entre comillas empezamos. Por ejemplo, Rosario. Coma. Estoy creando una lista. Daniel. Coma. Arturo. Arturo. Carmen. Y. Miguel. Cerramos la lista. ¿Cuántos elementos tiene esta lista? ¿Cuántos elementos tiene esta lista? ¿Cuántos elementos tiene la lista? Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco hay, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. 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 Ahora, vamos a ver cómo imprimimos la cantidad de elementos que tiene una lista. Entonces, mira, se coloca así, print. Abre tu paréntesis y vamos a utilizar la, el comando len o función len, que es la que se encarga de contar cuántos elementos hay en la lista. Amigos. Len, amigos. Vamos a anexarles un texto, ¿ya? Vamos a colocarle ahí. En la lista hay dos puntos. Comía y ya está. Com. Entonces, la instrucción len es la que te permite contar cuántos elementos tiene una lista. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo. A ver. Lo guardamos como lista dos. Y ahí se va a ejecutar, ¿no? Vamos a ejecutar. Uy, salió un error. Aquí el, no es punto y coma, es coma. ¿Ya? Había un error ahí. ¿Es punto y coma nomás? Sí, es coma nada más, ¿no? Vamos a ejecutar nuevamente. Ahí está, mira. ¿Cuántos elementos tiene la lista? Cinco. ¿Ven? Cinco elementos. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la función que te permite contar cuántos elementos tiene una lista? Es la función len. Len te permite contar cuántos elementos tiene una lista. ¿Ven? Len te permite contar cuántos elementos tiene una lista. No se olviden o no tengan sus apuntes. ¿Ven? Len. ¿Para qué sirve len? Contar cuántos elementos tiene una lista. Por ejemplo, vamos a colocar acá lista de números. Número. Va a ser igual. Abrimos corchete. Colocamos el uno, coma, el dos, coma, el tres, coma, el cuatro, coma, el cinco. Cerramos corchete. Ya está. Ahora voy a imprimir, ¿no? Print. Colocamos. En la lista hay dos puntos, coma, coloco len y el nombre de la lista. Números. Cerramos y cerramos. Entonces, ¿cuánto va a salir aquí? A ver, ¿cuántos elementos tiene la lista números? Cinco. Vamos a ejecutar. Cinco. A ver, ¿qué dice el programa? Recuerden que esto todo está programado. Cinco sale. Cinco. Cinco elementos. ¿Ya? Entonces, la instrucción len nos permite contar cuántos elementos tiene una lista. Y ahora sigo repasando. ¿Cómo acceder a un elemento de la lista? Se coloca de la siguiente manera. Print. Se coloca el nombre de la lista. Por ejemplo, yo quiero, yo quiero acceder a Arturo. Yo quisiera acceder a Arturo que está en la lista amigos. Entonces, se coloca. El nombre de la lista amigos entre corchete. ¿Qué número tengo que colocar? A ver, si yo quiero acceder a Arturo de la lista amigos. A ver, ¿qué número tengo que colocar para poder acceder a Arturo? ¿Qué número tengo que colocar para poder acceder a Arturo? ¿Tres o dos? ¿Tres o dos? Tres. Tres, así, ¿no? Tres, ahí está. Listo. Y van a ver que al momento de imprimir esto, se va a mostrar Arturo va a salir. Ah, miren. Ustedes mismos lo van a comprobar. Aceptamos. Va a imprimir los elementos de la lista. Ah, no, miren. Sí, profesor, tres de Arturo. Claro. Está mal, pues. El tres es acá. Rosario es el cero. Daniel es el uno. Arturo es el dos. Y Carmen es el tres. Por eso salió Carmen. Por eso dije el dos. Así es. No, no se me quedó claro, profesor. A ver, repito. ¿Cómo accedo a un elemento de la lista? Simplemente colocándole el índice que tiene el elemento de la lista. ¿Y cuál es el índice? El orden. Pero el orden es así. Empieza de cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a Miguel, ¿qué tengo que colocar? Prim, el nombre de la lista, que se llama amigos, y entre corchetes, ¿qué número es para acceder a Miguel? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro sería, profesor? ¿Cuatro? Sí. Así es, el cuatro. Miren, ¿por qué el cuatro? Porque acá está, cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Entonces, ejecutamos. Y seguro va a salir Miguel. Ahí está, mira. ¿No? Bueno, hemos accedido al, la lista, al elemento de la lista Miguel. ¿Ven? Bien. Vamos a hacer unos pequeños programitas. De ahí vamos viendo algunas funciones. Entonces, nos falta ver cómo se agrega un elemento a la lista, cómo se elimina, cómo se borra una lista. ¿Verdad? Entonces, voy a cerrar este ejemplo. Voy a crear uno nuevo. Y voy a crear otra lista. Por ejemplo, la lista se va a llamar áreas. Va a ser igual. Creamos la siguiente lista, ¿no? Contabilidad. Coma. Administración. Coma. Sistemas. Coma. Ventas. Listo. Y cierro la lista. ¿Eh? Y aquí vamos a preguntar lo siguiente. Voy a colocar. Print. Seleccione. Seleccione. Un elemento de la lista. ¿Verdad? Dos puntos. Eh, colocamos. Cero. Entre paréntesis y comillas. Es contabilidad. Ha sido más. Cinco millas mejor, ¿no? Es contabilidad. Coma. Uno. Uno, ¿quién es? Administración. Coma. Dos. Vamos a ampliar un poco acá. Dos. Sistemas. ¿Verdad? Dos. Es, va a ser este, ¿quién es dos? Sistemas. Sistemas. Así es, ¿no? Sistemas. Coma. Tres. Sería 20. 20. Ahí está. Muy bien. Cerramos. Y ya está. Eso va a imprimir, ¿no? Entonces, eh, al ejecutar esto, te va a decir. Vamos a colocar acá. Eh. Room. Aceptamos. Y en consola nos va a imprimir. Voy a guardarlo como lista tres. Bien. En consola me va a imprimir. Eh. Voy a, este, a. Vamos a esperar un ratito. Está un poco lento. Voy a reiniciar mi equipo de aquí. Al terminar la primera sesión, ¿no? Ahí está, mira, sale esto, ¿no? Eh. Voy a cerrar y lo voy a volver a imprimir. Ahí está, dice. Seleccione un elemento de la lista. Cero contabilidad. Voy a corregir esto. Uno administración. Dos sistemas. Tres ventas, ¿ah? Entonces, eh, aquí es contabilidad. Ahora, eh, vamos a mostrar en pantalla qué seleccionaste. ¿Ya? Lo que vamos a programar es, eh. Si tú colocas el cero, debe salir usted seleccionó contabilidad. Si tú escribes el uno, debe salir usted seleccionó administración. ¿No? Vamos a poner bien contabilidad. Me dicen, si tú, si tú colocas el dos, sistema. Si colocas el tres, debe salir menos. Entonces, colocamos acá. Usted, un print. Acá, primero vamos a hacer que, que el usuario ingrese el dato. Entonces, colocamos, eh, R de respuesta, puede ser, va a ser igual a input. Y nada más, porque no voy a colocar el mensaje en el input, porque ya lo puse en el print. Entonces, R es lo que va a almacenar el número que tú vas a digitar. Si tú digitas cero, debe salir contabilidad. Si tú digitas uno, debe salir administración. Si digitas dos, debe salir sistemas. Si digitas tres, debe salir ventas. Ahora, coloco así. Print. Coloco. Usted. Seleccionó. La, el área. Vamos a poner el área de dos puntos. Cierro comillas. Coma. Coloco el nombre. Recuerden que para imprimir el, el, o seleccionar un elemento de la lista, se coloca el nombre de la lista. Áreas. Y entre corchetes. El, el número, ¿no? Siempre empieza de cero. Entonces, colocamos acá R. R es la variable que almacena lo que tú selecciones aquí, ¿no? Si tú seleccionas cero, R vale cero. Y va a mostrar contabilidad. Si tú escribes el uno, va a salir acá uno. ¿Qué va a salir? Administración. Si tú escribes el dos, acá va esta R al más en el dos. Va a salir sistema. Si escribes el tres, va a salir ventas. A ver, vamos a comprobarlo. Un RUM. La aceptamos. Y ahí está. Y ahí va a salir la pregunta, ¿no? Va a salir. A ver, esperemos. Porque está un pin lento. De aquí reinicio mi equipo. No sé qué le ha pasado. Ahí está, ¿no? Ahí dice. Seleccione un elemento de la lista. Cero contabilidad. Uno administración. Dos sistemas. Tres ventas. Voy a escoger el uno. Voy a escribir. Presiono enter. ¿Qué debe salir? A ver. Administración. A ver, vamos a ver si es verdad. Enter. Salió un error. Vamos a ver cuál es el error. Debería salir administración, ¿no? A ver, cuál es el error acá. Eh, usted. Seleccionó el área de áreas. R. No sé por qué ha salido. Ah, ya. Ah, ya, ya. Acá hay un problema. Recuerden que el input siempre nos da tipo de dato texto. Entonces, hay que colocarle. Hay que convertirlo a número con un INT. Entonces, ahí sí ya va a funcionar. A ver, vamos a ver. Ejecuto. Ahí está. Dice, selecciono un elemento en la lista. Cero contabilidad. Uno administración. Dos sistemas. Tres ventas. Voy a escoger el dos. Presiono enter. Debe salir sistemas, ¿no? Sistemas. Ahí está, mira. Usted seleccionó el área de sistemas. Ah, ¿ya? Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a volverlo a ejecutar. Y vamos a comprobar con el otro. Run. A ver. Vamos a colocar el cero. Bueno, si coloco el cero, ¿qué debe salir? Si coloco el cero, ¿qué debe salir? ¿Qué área? Contabilidad. Usted seleccionó el área de contabilidad. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo se accede a un elemento de la lista, ¿no? Lo hemos hecho de manera sencilla. Ahora lo estamos haciendo usando ya un poquito más de programación. Pero la forma de acceder a un elemento de la lista es colocar el nombre de la lista y entre corchetes colocar el número. El número del índice de la lista. Bueno, ¿cómo insertar un elemento a una lista? ¿Cómo insertar? Primero lo voy a hacer sencillo y luego ya con un poco de programación. Esto ya lo cierro. Tomen nota. Mírenlo bien. Ahí está. Este ejemplito es para ver cómo podemos seleccionar un elemento de la lista y sale el resultado. Bueno, al regreso voy a hacer más ejemplos de lista. Vamos a aprender a agregar un elemento con Appen, con Insert, a eliminarlo. Y luego vamos haciendo algunos programitas usando listas. ¿Ya? Regresamos en breve. Bien. No se olviden los videos para avanzar. No se olviden los videos para avanzar.